en Expreso Vivo Vivo. Y lo hacemos como cada lunes con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Loreto Álvaro. ¿Cómo andan? Buenos días, Marco. Buena semana. Adivine, buen adivinador. Es que, claro, el lunes pasado no había explotado tanto el caso. Entonces pasó toda una semana, pero está bueno. Además, este fin de semana también, para leer también otro tipo de reacciones, también estamos hablando justamente del impacto, hablemos en concreto de eso, particularmente del impacto que podría tener justamente toda esta dimensión, que parte del caso, bueno, del sueldo de la candidata a alcaldesa de las Condes, Marcela Cubillo. Pero más que las Condes, ¿no? Es en el sector al que estaría afectando usted dimensiones, el problema al que nos enfrentamos, por favor, Marco. Bueno, en primer lugar es al sector político. Recordemos que una encuesta, la de Pulso Ciudadano, plantea que el 70% de los encuestados considera que es irregular la manera en que se le entregó esta remuneración a Marcela Cubillo y sobre un 60% piensa que efectivamente es un sector político el que se va a ir afectado por esta situación. Pero creo que hay que extender un poco más, Álvaro, el análisis porque me da la impresión que se comienza a reinstalar también, a propósito de que estamos cerca del nuevo año del estallido social, se comienza a reinstalar esta idea de la impugnación a las élites. ¿Te acuerdas? Que lo que estuvo a la base de ese movimiento, ¿no? Esto fue la impugnación a la élite. Y aquí, porque hay que mencionar el caso Cubillo, pero el caso Cubillo es también el caso Hermosilla con sus ramificaciones de Chadwick. Es todo lo que tiene que ver con esto que el PNUD llamaba en su informe los villanos que son los que dificultan, ¿no es cierto?, que los cambios se puedan producir. Es lo que Millet llama la casta en Argentina, ¿no? Es decir, este tema con las élites que comienza nuevamente, creo yo, a ser objeto de un fuerte cuestionamiento, porque hay hoy día cuestionamientos en la oposición, pero también ha habido cuestionamientos en el oficialismo, ¿no?, de sueldo, de cargo, en fin, creo que en el mar de fondo lo que tenemos que ver es un nuevo cuestionamiento a las élites que nos gobiernan, y eso es una cuestión unida a la crítica que está teniendo de confianza el poder judicial, el poder político, nos pone en un escenario bien complicado, ¿va?, en términos de esto que no nos estamos viendo venir muchas veces y no nos estamos adelantando lo que pueden ser situaciones complejas que nos comienzan a afectar en nuestra intencionalidad. Marco, ¿y este cuestionamiento a las élites tendrá impacto en la elección? Falta menos de un mes. Se la ha consultado, también ella ha dicho que no, que, bueno, hay una disputa, o ella lo ha llevado, ¿no?, al tema izquierda-derecha, pero ¿tú crees que va a tener un impacto considerando que queda menos de un mes para las elecciones y considerando también a la comuna en la que ella está postulando? Sí, bueno, los ciudadanos toman sus decisiones cada vez más cerca del momento de la elección, ¿no?, si este tema sigue instalado en la agenda, evidentemente que podríamos tener un daño o un efecto electoral en la oposición. Probablemente en el caso de Marcela Cubillo, que es candidata por las Condes, no para que pierda la elección, probablemente no, si ella hubiera competido en una comuna en donde estuviera más amenazada, ¿no es cierto?, sus posibilidades, por ejemplo, Santiago, más peleado como la comuna de Santiago, como Valparaíso, Viña, en fin. Probablemente hubiera tenido un efecto, pero creo que esto va a impactar de todas maneras en la votación que ella pueda sacar en las Condes, que no va a ser la que se esperaban, ¿no es cierto?, y que pueda afectar también a otras candidaturas. He visto candidatos de la UDI y Renovación Nacional quejándose que en redes sociales, que efectivamente esto está impactando todo el discurso que tenía la oposición también, ¿no es cierto?, de hacer las cosas de una manera distinta, estar preocupada de la clase media, de los problemas de la clase media, y tú dices, ¿cómo se pueden preocupar de la clase media si una persona gana 17 millones de pesos? Y le parece que es muy perfecto ganar 17 millones de pesos por lo que hace, ¿no es cierto?, que ya se ha quedado claro que no es muy explicable lo que ella dice que hacía, 22 horas, una media jornada en una universidad, ganando una remuneración que no tiene ninguna explicación en el contexto chileno y, como se ha dicho, en el contexto del mundo, ¿no?, la remuneración que ella percibe. Y las explicaciones, como se ha dicho tantas veces, pueden agravar la falta y hubo una resbalada también de la candidata presidencial del sector, ¿no? Tuvo que dar dos versiones distintas en menos de, no sé, dos, tres horas. Exacto. Salió a aclarar su propio dicho la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, al principio, entre medio, metió, ¿no es cierto?, a los futbolistas que ganaban también sueldo millonario y nadie lo cuestionaba. Es decir, enredó demasiado las cosas porque la gente, como te digo, está observando todo esto que está ocurriendo con mucha atención, más de la que uno piensa, y está comenzando a instalarse, por eso te diría, esta idea de que quienes no gobiernan, ¿no?, lejos de estar preocupados de lo que son los problemas de la gente, de lo que son las urgencias sociales, están preocupados de sus propias situaciones, tratan de defenderse, cuando son, ¿no es cierto?, objeto de este cuestionamiento. Por eso digo que es mala noticia para la élite del poder, ¿no?, esta contratación que la gente siente que está absolutamente desconectada de lo que son los problemas reales de los ciudadanos, comunes y corrientes, quienes nos están escuchando, que tienen que, todos los días, tienen que enfrentar su vida con remuneraciones que son una décima parte, cuando mucho, ¿no es cierto?, de lo que la señora Cubillos percibía por media jornada, por 22 horas, ni siquiera por una jornada completa en una universidad, en nuestra educación superior. Claro, además eso es el monto escandaloso y que todos los académicos salieron a decir, o quienes se dedican también a la investigación, que en ninguna parte en Chile pagan ese sueldo, rectores de universidades también salieron a indicar lo mismo. Una cosa es el número, el sueldo, otra cosa también las justificaciones y cómo se lleva eso, como tú bien dices, las explicaciones, las justificaciones, bueno, y todo eso, lo que hemos visto durante esta semana, claro, es el impacto a la élite, pero la gente va a reaccionar distinto, ahora, esto es evidente, es grosero para algunos también, no lo habíamos visto en esta magnitud, cosas similares, pero la gente, ¿tú crees que va a reaccionar distinto ahora? Bueno, vamos a tener que poner atención a las próximas encuestas, las encuestas tienen que empezar a definir lo que técnicamente se llama el votante probable, es decir, hacer proyecciones con aquellos electores que van a ir efectivamente a votar, porque si bien es cierto que es una primera elección de gobiernos locales y regionales con voto obligatorio, uno podría pensar que toda la gente va a ir a votar, pero mucha gente podría decir, bueno, está baja la multa, que probablemente no me la puedan cobrar, no voy a ir a votar, o voy a votar en blanco, o voy a votar en nulo, como una señal, ¿no es cierto?, de castigo también más amplia, más general, como te decía, a esta élite política, a la élite empresarial, que hoy día está siendo fuertemente cuestionada, es Escubillos, es Chadwick, Hermosilla, Enel, todos los que de alguna manera, ¿no es cierto?, la gente percibe como parte de la élite, que evidentemente ahora estamos circuncritos a un sector político, y a unos nombres en particular, pero en realidad la gente lo hace extensivo, a esto más amplio, ¿no es cierto?, que llamamos la ley del poder, el informe de desarrollo humano, les decía, se refiere, ¿no es cierto?, como los villanos, de una manera de interpretarlo, pero todos los que se oponen, que dificultan que podamos avanzar, y mejorar la calidad de vida de las personas, insisto, esto es lo que en Argentina, mi ley llamaba a la casta, llama a la casta todavía, ¿no?, entonces, ese es un sentimiento, que se comienza a instalar con fuerza, y que no es bueno, para un funcionamiento de una democracia. Sí, ahora también queda en evidencia, un tema de diseño, ¿no?, porque también para que funcione la villanía, o la casta, o póngale el nombre, que era la élite, digamos los términos más académicos, más aceptados en la academia, ya que estamos en eso, queda en evidencia, un tema de diseño institucional, justamente, que, ¿no?, que es producto de, y que favorece prácticas de esta naturaleza también. Claro, un diseño institucional informal, ¿no?, porque las decisiones claves e importantes en Chile, hemos ido conociendo a propósito del caso audio, que se tomaban en paralelo, en un sistema extra institucional del poder, ¿no?, cierto, que funcionaba de manera bien aceitada, ¿no?, vemos la, 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 la jueza Vidán, como diría, hemos ido conociendo más detalles de cómo operaba dentro del poder judicial, han ido apareciendo más actores que están siendo involucrados en esta serie de hechos, por lo tanto, las decisiones relevantes en Chile no se toman a través de los mecanismos formales que nosotros creíamos que se tomaban, sino que se toman de manera paralela, y mientras tanto, la vida de las personas, la vida cotidiana de los problemas de las personas tienen que resolverse, ¿no?, cierto, de una manera muy distinta a cómo lo resuelven las élites que finalmente terminan, ¿no?, cierto, con clases de ética, como pasó con el caso Penta, ¿no cierto?, resolviendo graves, graves situaciones que hoy día la gente ya no tolera, ¿no?, y que eso, eso es lo que está en la base de lo que estamos planteando. Y no está tolerando tampoco otros altos sueldos, ¿no?, de la administración pública, nos llegan los whatsapps por los sueldos de los embajadores, de directores o presidentes de empresas estatales, empresas públicas también, bueno, va a generar ahí un remesón. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, como siempre, muchas gracias, buena semana. Que muy bien, buena semana, chao. La verdad a su marco. La verdad a su marco.